Hola bebés, bienvenidos otra vez al siguiente capítulo de nuestra serie de Pokémon Roca Fue Logo Loque Vamos a continuar donde nos quedamos, en el último capítulo terminamos capturando corrales, nuestra nueva adquisición en el equipo Vamos a seguir avanzando un poco más para... para llegar hacia el túnel roca Si en Moria no me falla, si se llamaba Liberamos a correr el equipo, vale Snizzle no es un Pokémon que ustedes digan, wow, 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 super increíble, vamos a ver si aquí no hay un objeto Pero... pero tiene ataques interesantes, habrá que ver en un futuro si... si es una buena idea o no levelearlo No, creo que no hay objetos No, bueno, vamos a avanzar Y let's go, let's go, let's go, monte moon El monte luna, como se llame, lo que seas Vale, aquí podemos capturar un primer Pokémon de ruta nuevo Así que... comenzando fuerte el episodio, eh, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Sal, sal, sal Yo te invoco, primer Pokémon de ruta Es un... Raidon El primer Pokémon de la historia Ay, cuidado, eh, donde tenga algo fuerte me puede liquidar a mi centre de una Creo que lo más lógico sería... Cambiar a Wicho para no arriesgar a Boo Porque siento que Boo se va a morir Y tirar de... Puede ser a la cero tumba rocas, creo que Raidon aguanta Raidon es un Pokémon muy fuerte El problema es que es débil por cuatro Vale lengüetazo a dos tipos, entonces Eso no me paralices Ojito, Raidon con impulso Eso puede ser... No creo que lo mate la la cero Eso puede ser muy interesante, eh Pero el problema es que me da, me da... Sin comentarios Sin... comentarios Sin comentarios Ah, ahorita que pueda voy a comprar repelentes en el próximo... en la próxima ciudad Ahí mete treinta y dos, Furia Dragón Vale, vale Si voy a usar Furia Dragón tiene que ser en este momento que los Pokémon tienen poca vida Vamos a ver si alguno de mis panas puede aprenderlo Qué triste por el Raidon Pensé que aguantaba... Corrales puede y Wicho Pero Wicho ya está muy roto Pensé que sí aguantaba la edad a cero Ya vi que no Bueno, no quiero luchar contra estos compis Quiero la Poké Ball Vaya Ubap O sea, ¿eso para qué rayos sirve? Para mezclar algo Stilix hubiera sido la leche Chicorita No Bueno, de la pera Nadie quiere a la pera No tengo... No, no tengo repelentes Bueno, vamos a abrir la cara de volada de todos Por aquí debería de haber una Poké Ball, ¿no? Bueno No sé si me salió el mejor... Creo que Stilix es el mejor Pokémon Sin contar a la pera Vale, vale Eh, no te pases conmigo Bueno, vamos a luchar contra el supernecio ¡Marcelus! Eh, dele vir a cero y a dormir Ojito, qué nivel 11 Están... Están cada vez más fuertes los Pokémon del rival ¿Dando ahorita me salga el primer legendario? Vamos a sufrir bastante Por ahora aún no llega Y conviemos que se tarda más en llegar Vale, vale, vale Excelente, Wicho Eh, sube al nivel 17 Rayo Confuso ¿Qué... ¿Qué probabilidad tiene Rayo Confuso? 100 100 Uy, pero no sé si sea... Eh, mejor que quitar algo Creo que no Creo que no se lo voy a poner principalmente porque... Porque Wicho no es tan... El Pokémon más rápido del mundo Miren Zigzagoon Bubu puede Bubu Es tu primer countdown Ya tuvo varios combates, ¿no? No recuerdo si es su primer combate o no Pero a ver Bubu Chambea, ¿va? Chambea Por favor Tienes golpe karate No puedes perder Antrece sin sagún No puedes perder Bien, Bubu Bien, bien aguantado Vale, vale Mitad de vida Un golpe karate más Y lo mata Granizo Me la pellizca el granizo No me quema ni el corazón No me congela ni el corazón Ese ya está más frío que nada No lo mata Bubu, ¿en serio eres bárbaro, eh? Bueno, el granizo lo mata ¿Alguna en modo suicida? No manchen, parece árabe En serio, este venía con todas las intenciones de morirse feo Bueno, nos echamos 264 pesuquis Cizor Cizor también tiene debilidad Un revivir Bueno, no sirve de nada el revivir En este bloque Cizor también hubiera sido la pistola Una valla ¿Ves lo que esa valla sí sirve? Polvo estelar, muy bien Stilix, no, no me sirve de nada Cido tampoco Acá nos dan un fósil, ¿verdad? Estará random el fósil Dejé de salir Pokémon cada 3 segundos Ah, tengo que comprar repelentes Sí o sí Bueno, abajo creo que hay un objeto Vamos por él Sí Vale, vale MT-37 retroceso Interesante también Interesante Por ahora la dejaré ahí Seeking Por ahora dejaré ahí el retroceso Puede servir en un futuro Estás aquí para explorar No quería que me viera el chico Chano Joven Verónica O V-Tank Vale, no pasa nada Tenemos excavar con Huicho Es que Huicho tiene un moveset completo Voladores Hielo Agua Fuego Acero Huicho tiene el moveset de Dios Tiene para enfrentarse en todo Hiperrayo No me hubiera hecho nada Hiperrayo Creo que lo matamos en una, ¿eh? Vamos Huichito No, no Un PS Un PS Cuidado Vale, hiperrayo Me baja 5 PS 6 PS por mucho Es por... No, un PS increíble Es que... Ay, le di a excavar por un menso No importa Se va a morir Es que Huicho es una bestia Bueno, ya Se recupera 3.27 de experiencia Poliwag Otro Poliwag Vale Eh... Pues Huicho con... Con puño trueno Y a dormir Adiós Poliwita Manectric Es que Huicho Huicho es Dios Huicho Es Dios Electrocañón Ojito Eso va a quitar mucho Eso va a quitar mucho Eso va a quitar... Ay Y me paraliza Electrocañón Siempre paraliza Ojito Ojito Este Manectric Me va a dar problemas Me va a dar problemas Este Manectric Y feo Vamos a tirar por tumbar rocas Porque me puedo paralizar Dos turnos seguidos Conecta dos electrocañones seguidos Y Huicho falla Increíble 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 Robo ¿Qué hace Robo? Espera que su rival Haga algún movimiento No, puede ser En serio Con esta suerte Voy a quitarme La parálisis Espero tener algo No No tengo nada Para quitarme La parálisis Aquí todo este Manectric Me puede matar feo Vale, vale, vale Me gusta Me gusta Me gusta Ponte a brincar Lo que quieras Huicho No eres tan Dios Como pensaba Vale, vale Robo Me gusta Robo Me gusta Que no lance más Electrocañón Por fin No puede ser posible No puede ser posible Huicho 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 Bájale la velocidad Pero sigue siendo más rápido Porque estoy paralizado No lo mata Voy a ir mal asegura Por puño trono Creo que ya lo mato No importa que no sea efectivo Ay, por fin Falla un electrocañón Vale, vale Mátalo Ay, Huicho Huicho Ya no te va a tachar Tanto de Dios Un Manectric Casi te viola Aunque hay que decirlo Conectó dos electrocañones Seguidos Y ya fallé Dos Y me paralicé Otras dos Si o si aquí Tenemos que Que usar un acuerdo Vida Gira, gira, gira Gira Y no dejes de girar Que miedo Que miedo Ese Manectric O sea Electrocañón Pega 150 120 Si mi oreo no me falla 150 creo Tiene 50% Probabilidad de golpear Y siempre paraliza Y conectó dos seguidos Adiós Perita Increíble Increíble Oh Shiftry no salió Y tiene intimidación Ojito con Shiftry Con intimidación Por lo visto El C-Dot inicial No era tan malo Con esa habilidad Vale Steelix Me 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 da igual Y no ha vuelto a salir Raidon O sea Que onda con esa Cosa extraña Bueno Otra valla Melo Puede servir Puede servir en su momento Al menos si me envenenan Puedo llegar a algún centro Pokémon Con la valla Kofing Natu Pokémon raros que salen Bueno Creo que ya vamos a llegar A la parte de Vienomood A la parte de De los fósiles Mejora Vale Una mejora Me gusta Lo que hubiera Molado Tener Un Mugroso Charizardo Ah Y justo te volteas Los niños No deberían molestar A los adultos No soy un niño Carnal Tengo Oh no Mantine Bueno Tenemos tumba rocas Tenemos tumba rocas Si tiene algo No Teníamos Puño Treno Lo matando Un golpe Es por cuatro Es por cuatro Lo tiene que matar Lo tiene que matar No lo mató Increíble el Mantine No me congeles No me congeles No me congeles O sea Me conectan una ventisca De probabilidad 70 Ya si me congelaba Ya en serio Hoy va a ser el día De los anti hacks Bien Bien grande Grande Wicho Se chuta al Mantine Vale 4.68 De experiencia Me gusta Todo bien Todo correcto Sigue subiendo Wicho Mucho Sus defensas Minun Excavar Creo que no hay Problema alguno No No hay Witte No hay Witte Vámonos Puño Treno No Me bajó bastante Ese Puño Treno Bueno ya Se lo chuta Excavar Derrotamos Está muy enfadado Si 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 Michones Michones Arón Se dan cuenta Que los Pokémon Cambian Dependiendo la zona Que estés Del mapa Ya No me veas Más charizar Ojito Que Wicho Está tocado Creo que voy a poner Al Manu De primer lugar Porque Wicho Tiene Tiene bastante daño Espero no me mande Algo extraño Aparte recordar Que la habilidad De Manu Está rotísima Está más Que Rotísima Chicorita Vale vale Me gusta Me gusta Me gusta Tengo Onda Ignea Nivel 13 Cuidado Que hermano Hermano Se empiece a poner Al nivel De los demás Y eso no es bueno Bueno la pera Cae de un golpe Adiós Perita Nadie quiere A Chicorita Vale Nivel 16 Me da una Mísima Eh Experiencia Vale Marip Me la juego Me la juego Me la juego No creo que tenga Nada eléctrico Ya seré Demasiada suerte Un Manectric Con algo eléctrico Y también un Marip O sea Lo mato de dos golpes Dos sondas signas Va a estar De una De una Vale basta y sobra Grande grande hermano Va avanzando poco a poco Agh Eres lo peor Nos chitamos Buen varito Vale acá No hay nada Aquí está ya Aquí está el científico Este loco No toques nada Yo encontré Estos fósiles Son míos No No iba a tocar Nada carnal Pero bueno A luchar contra Super Necio Florentino Ay no Florentino Pérez Noctowl Vale Pues sigamos Con la onda Iña Hermano es la hostia Porque tiene síntesis En algún momento Esa síntesis Más aparte de deslumbrar Si me toca un Pokémon Muy defensivo Puedo tirarle Deslumbrar Uy Vale Neblina me gusta Me gusta Me gusta Puedo tirarle Deslumbrar No creo que demolición Le baje más Es normal Volador Es neutro Pero a ver Y luego Tiro de síntesis Y me voy curando No pues sí Le bajo más Vale Cuchillada Me hace poco daño Porque tengo Un kilo de salud O sea Es increíble Que tenga casi 100 de vida Al nivel 16 Vale Creo que sube al nivel 17 Grande Grande hermano Vale Hermano sube al nivel 17 Es que vean 87 de salud Es una barbaridad Clefable Vale Tengo demolición Aquí Clefable Es tipo normal No es tipo hada Titi Me encanta Me encanta Me encanta Así que creo que no No batallamos demasiado Casi de un golpe Se lo lleva Vale Vale No me debería de quemar No Eres una cochina ballena No te debe de quemar No te quema Bien 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 Grande hermano Que es más rápido Está siendo más rápido Que muchos Pokémon Aunque lleva ventaja de niveles Pero grande Grande hermano Crowddown Vale Seguimos con demolición Seguimos con demolición Agua siniestro Nos la Tutu Se agotó la nebrina Da igual No No le voy a paralizar Ni nada Vale Dos golpes De uno Es que hermano Es un dios Hermano Es un dios O sea Hermano es Poseidón Y Agron es Guicho es Es Zeus O sea Tengo un equipo de dioses Bueno y tengo los otros dos Uno para cada No hay que ser avaricioso Pues como no te queda de otra Fossilelix Nos llevamos a Diosito Si Quien entendió esa referencia Coméntela en los comentarios Adiós señor Carnal Bueno creo que aquí Terminamos el puente Vestidura Para que es vestidura A ver Vamos a ver No recuerdo que hace Al llevarla se crece Con facilidad Oh vale 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 Es para los EBS Los EPS Pero aquí me dan un poco igual Y parece que salimos Del monte Perfecto Salimos aquí del monte Eh Sin perder ningún Pokémon Estos nos enseñan ataques A ver Un puñetazo Mega puño Mega patada Pero no sé si son random Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si son random A ver A ver Guicho Tornado Tornado No me gusta Una buena patada A ver Vamos a ver Cuál es mega patada Espora Vale Este ataque de espora Me conviene guardar Este momento Y ponérselo A un futuro MVP Del equipo Que sea muy rápido Espora lo que hace Es que duerme al rival Con un 100% De probabilidad O sea Un Pokémon muy rápido Con espora Te garantiza Disparo lodo Interesante Te garantiza Ganar un loke Vale Esta es nueva ruta ¿Verdad? A ver ¿Qué número es de ruta? Ahora vamos a regresar Acá al Al puente Pero ojito Esa espora Me puede hacer ganar el loke Deje que consiga Un Pokémon rápido Ruta 4 Si esta es nueva ruta En efecto Aquí tenemos Nuevo Pokémon de ruta Estoy un poquito Tocado de salud Tenemos Tenemos ataques Bastantes potentes Vamos a tirar Primero de hermano Por tirar El deslumbrar Antes vamos a ver Que nos sale Primer Pokémon de ruta Primer Pokémon De ruta Que es Diglett Diglett Vamos a tirar El deslumbrar Para paralizarlo Pero Pero Diglett No me acaba Por convencer Demasiado Ojito Oja aguda Oja aguda En esta generación Es especial No me debería De pegar Mucho Fue crítico Diglett Es súper atacante Pero físico Lo cual No No lo ayudo mucho Vamos a tirar De Bubu No creo que Bubu Lo mate O si lo matara Está paralizado Muy bien Creen que lo mate Un golpe karate Yo creo que no Yo creo que no Lo mata Es Bubu No lo hagas crítico Vale vale No le hizo crítico Vale Ese bozarrón Si me agrada De Diglett Pero en que nivel Evoluciona Ductrio Vale Tiramos una Pokeball Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uno Dos Tres Y ahí está Vale 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 Nombre que Le vamos a poner Este bonito Diglett Aparte Pokeball de primera Generación Obviamente Si El Diglett Vamos a ver El capítulo de ayer Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Se va a llamar Recuerden Tener siempre abierto Ya el capítulo De ayer Para Para tener más rápido Aquí la accesibilidad Al nombre A ver Aquí está ¿A poco no está bien buena Mi imagen Ahí de vista previa? A ver Este Diglett Se va a llamar 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 Vale Este Diglett Se va a llamar Pollito Aunque sea niña No me importa Bueno Ahí está Ya tenemos Al Diglett Vamos a Llegamos aquí A Ciudad Celeste ¿Dónde me dan La caña de pescar? ¿Alguien sabe? Bueno Curamos al equipo ¿Alguien sabrá Dónde me dan La caña de pescar? Bueno Ahí está el gimnasio Está Está Misty Igual voy a ir a A levelear un poquito más No recuerdo en qué nivel Está Misty Voy a levelear levemente Más a Hermano y a Wicho ¿O no? No creo que por ahora Ahí los voy a dejar Ya que Se viene acá Batalla contra el rival Y también se viene Misty Ahí en cuanto suba Entonces Creo que eso lo vamos a dejar Para el capítulo de mañana Mi gente bonita Eh Déjenme en los comentarios Si primero vamos a jugar Al luchar al gimnasio Primero contra Contra el rival Vamos rapidito A comprar aquí Ya vi que es obligatorio Para las cuevas Comprar repelentes Vamos a llevar Ocho repelentes Tengo aún algunas Pokeballs Y ahí arriba Hay muchos entrenadores Que me van a dar Buen dinero Entonces Recuerden darle mucho Mucho amor al video Reaccionar Apoya muchísimo Para ver si por ahí Aparecemos en algún recomendado Comenten Si quieren que un Pokémon Tenga su nombre Eh Igual pues ¿Cuál Pokémon es su favorito? ¿Quién es el MVP? Si creen que sea buena idea Eh Leberald Igled O alguno de los otros Pokémon Que tenemos O si seguimos Full con Con Wichu y hermano Pero bueno Nada más Espero Se cuiden mucho Gracias por su apoyo en el video Y los veo después Cha Y tú Y tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!